Y vámonos directamente a Quintana Roo, donde exigen la captura de perros callejeros en Cozumel, debido al gran número, el creciente potencial de esta raza canina en las calles. La jauría de perros callejeros que se encuentran en las diferentes calles de las colonias, está rebasando el límite de la paciencia de los vecinos de la colonia Meliano Zapata y 10 de Abril, quienes hartos de la presencia de los canes y gatos, exigen al Centro de Atención Animal, que encabeza Ariel Yamquijano, realizar de manera inmediata los rondines por esas colonias, para la captura de estos animales, que representan un riesgo para la población y una contaminación con asesos fecales, que dejan por las banquetas de los domicilios. La gente externó su inconformidad al respecto y esto fue lo que solicitaron a la autoridad competente. Ya ves que ahí no hay muro, pues cualquier persona puede pasar ahí. En cambio, así no con el animal, ahorita te da aviso. Por ejemplo, este en la calle no muerde. Ya lo corretearon, no hizo nada, pero entras en la puerta de la casa y se tira, porque pues está cuidando lo que corresponde de nosotros, por decirlo. ¿Y mucho que llegaron? Sí, mucho, mucho. Ah, para los bebés, para los bebés, sí, es malo, es malo. La maneras está llenada de perros en la puerta, de gatos, de todo, pues qué más podríamos hacer, no sé si matarlos o que los pasen a recoger. No nos vemos nada, hace como cuatro años pasaban, llevaron a mi perro y de eso no volvieron a pasar nunca. Ahorita los perros ya están haciendo sus necesidades. ¿Un problema? Un problema, sí, porque amanece. Ahorita con el agua, todos disuelven el agua. Y los niños realmente salen, o sea, están jugando de agua con las enfermedades. Con imágenes de Julio May, informó para Notivision, Landy Veran.